Y bueno, una vez más el equipo nos sorprende con, bueno pues desvelando lo que al parecer es el plan de Florentino con Hazard y es que dice que no tiene el presidente ni la más mínima idea o intención de vender al jugador del Real Madrid. Ahora mismo dicen, Florentino lo que quiere es seguir confiando en él, seguir dándole oportunidades y que siga en el Real Madrid y que no se ha planteado en ningún momento venderle. A ver, aquí es cierto que nos puede saber mal pero hay un componente muy humano en mi opinión y ese componente humano es esencialmente que Florentino, claro, él lo trajo a bombo y platillo, ¿vale? Era un fichaje muy querido, era un fichaje que llevaba cocinando desde hacía un año, si no recuerdo mal y claro, cuando tú traes un fichaje de este tipo y a un jugador de este tipo y te sale como te sale evidentemente tú te ves perjudicado de alguna manera. Entonces yo creo que Florentino lo que quiere es aguantarle un poco más para ver si suena la flauta y resucita porque de alguna manera su imagen, su prestigio como presidente también está un poco en entredicho, ¿entendéis? Entonces yo creo que lo que quiere Florentino es decir, bueno, vamos a aguantarle todo lo que podamos porque de alguna manera si asumimos que se tiene que ir o si le vendemos es como asumir un fracaso personal, ¿no? Porque al final fue, no digo una apuesta personal, pero sí que es verdad que Florentino tuvo mucho que ver en el fichaje de Hazard, ¿vale? No era algo que le hubieran pedido por ahí, es un jugador que llegó, bueno, porque tenía que llegar era un buen jugador y ya está. Entonces lo que yo creo es que él no quiere del todo asumir lo que ha ocurrido pues que es un fracaso, que al final el jugador pues no ha funcionado encima pues no tiene la actitud que debería y que Ancelotti se lo está teniendo que comer con patatas y lógicamente esto no gusta a nadie. Pero bueno, veremos a ver qué es lo que ocurre yo creo que lo mejor sería que hiciéramos tabula rasa y decir, mira, vamos a empezar de cero le vendemos, sacamos lo que podamos y listo pero bueno, esto ya como depende del presidente veremos a ver en qué queda todo.